Antes de ver lo que son las mesas de trabajo vamos a tocar un poco lo que son las plantillas Si yo tengo un documento en este lugar, tengo acá una regla y puedo establecer unos determinados elementos guía para que yo vaya trabajando entonces Resulta que he hecho todas las medidas adecuadas, he hecho el medido de la izquierda, inferior, superior, derecha He puesto una serie de elementos internos acá, al igual que un membrete, podemos decir Lo vamos a poner de cualquier forma, más adelante vamos a ver cada uno de estas Entonces resulta que acá mi documento ya está configurado Voy a poner un color llamativo y lo voy a decir sin trazo Y voy a dejarlo acá, de esa forma Y voy a hacer una copia Muy bien Voy a hacer acá una copia de esto Resulta que voy a hacer unos 20 documentos Pero basado en esta configuración que acabo de darle Las medidas de ancho, alto, profundidad de color, modo de color RGB Las 72 puntos por pulgada La previsualización, absolutamente todo ya está Entonces la próxima vez no quiero venir crear un nuevo documento y tener que otra vez volver a configurar todo lo que había hecho Directamente quiero venir y abrir esto tal cual está Entonces lo que yo puedo hacer es venir a archivo y digo guardar como plantilla Voy a hacer clic y voy a poner acá y se va a llamar uno Y lo voy a decir que esté exactamente como plantilla Entonces voy a decir guardar Ahora cuando yo cierre o salga de acá Necesite nuevamente volver a crear esos mismos parámetros Voy a venir a nuevo Y puedo visualizar dentro de nuevo Por ejemplo acá Ni siquiera está en guardado Directamente puedo venir y decir en este lugar Más ajustes Hago clic en más ajustes Y estando en la parte de más ajustes Voy a decir plantilla y voy a buscar el 1 Voy a decir nuevo Entonces si observamos me acaba de abrir un nuevo elemento Pero no es la plantilla original Sino es una dúplica para comenzar a trabajar recién en este documento Si nos fijamos en la parte superior acá me dice sin título Entonces esto no tiene título Cuando haga control S para guardar recién voy a poder guardar Y no lo voy a guardar como plantilla Porque ahora ya estoy trabajando definitivamente Definitivamente entonces saca el formato El formato nativo es .ai de Illustrator Entonces voy a guardarlo Voy a venir a la parte de acá Y voy a decir práctica 1 Plantilla Ni siquiera lo voy a dejar como plantilla Lo voy a dejar ahí Ahora voy a decir guardar Entonces me dice estos parámetros Que más adelante vamos a ver Voy a decir ok Entonces yo ya tengo acá mi documento Para trabajar No he modificado la plantilla en lo absoluto Si yo hago algunas modificaciones Vengo nuevamente acá Y digo un nuevo documento Y en este nuevo documento Voy a decir acá más ajustes Y de más ajustes voy a traer plantilla Entonces voy a abrir uno Y voy a decir nuevo documento basado en plantilla Observamos que los parámetros Las guías El tamaño de la hoja Todo me ha mantenido como está Esto es lo nuevo que yo he guardado Que están al centro estos elementos Y acá están en la parte de arriba La cual es una plantilla Pero no me he abierto la plantilla como tal Sino me he abierto un ejemplar Para que yo trabaje en base a dicha plantilla Pero no me ha practicado No se rara No se rara La shota